Dime si tú, también quieres lo mismo que yo Nosotros tenemos el control del game, maniga Dime si tú, también quieres lo mismo que yo Pa' robarte como el día anterior Y hacerlo como te lo hago yo Dime si tú, dime si tú, dime si tú También quieres lo mismo que yo Pa' robarte como el día anterior Y hacerlo como te lo hago yo Dime si tú, dime si tú, dime si tú Yo soy el rey, con una diosa no lo puedo creer Dime lo que hay que hacer, donde le caigo mujer Si somos el pecado y lo sabes bien Me mira a los ojos pidiendo no parece Y me quedo contigo si te parece bien Si me parece bien, hace el amor bien rico y lo sabe bien Claro que yes, bien por el dress Dejo el cielo por ti mujer Me tiene a sus pies, que no lo ves Que por usted yo mato y muero mujer Enredado en el game, yo saliendo a la face Tú mirando mi face, la forma en que caminas Tú trae la crema, no quiere el money, solo quiero su miel Me busca en la street, yo en el stream del west Con pasamontaña, con pasamontaña por si viene la ley Solo eres tú bebé, solo eres tú bebé Dime si tú, también quieres lo mismo que yo Pa' robarte como el día anterior Dime si tú, dime si tú, dime si tú También quieres lo mismo que yo Pa' robarte como el día anterior Y hacerlo como te lo hago yo Dime si tú, dime si tú, dime si tú Dime si tú, también quieres lo mismo que yo Pa' robarte como el día anterior Que así como te lo hago yo Dime si tú, dime si tú, dime si tú SRAEMA SRAEMA